Son los propietarios del armatoste donde trabajaban encerrados los jóvenes a quienes vimos pidiendo ayuda desde las alturas de este edificio, cinco días después de iniciarse el incendio, en exclusiva. Estas son las declaraciones de los dueños del quinto piso de la Galería Nicolini. ¡Está sumando! ¡Está sumando! ¡Está sumando! ¡Está sumando! ¡Ahí está! ¡Ahí hay un pato! ¡Ahí arriba! ¡Ahí está sumando! ¡Quieres salir! La verdad es que el local es de mi propiedad y yo lo he alquilado al señor en noviembre del año pasado. ¿Cuándo usted dice él, de qué persona estamos hablando? Yo, Nicoico Sirlopú y su esposa, que es Vilma Seña Santa María. En noviembre del año pasado, José Fabián Fabián y su esposa Rocío de Paz Pauca cumplieron parte del quinto piso del edificio sin estrado. Estamos hablando del espacio donde hemos visto el pasado jueves a los jóvenes moviendo la mano, sacando un palo, un polo. ¿De ese espacio estamos hablando? Sí, de ese espacio, ¿no? Que está dividido en dos, tres partes, bueno, pero ese es el área, ¿no? En realidad. Lo mío es la parte de lo que es este... lo concreto, ¿no? Lo que es los contenedores no es mío, ¿no? Para nada. ¿Excepto ese espacio donde estaban los jóvenes? Sí, donde estaban los jóvenes, que es del quinto piso. Los 75 metros cuadrados donde Jorge Luis Guamán y su compañero, Jorge Herrera, elaboraban bajo llave, les pertenecen. Sin embargo, dicen que no sabían en qué condiciones se trabajaba dentro de estas cuatro piezas de metal que ardieron el último jueves. Era como su almacén, ¿no? Nosotros lo alquilamos para almacén. No lo alquilamos, este... no sabía que trabajaban ahí los muchachos, nada, ¿no? Ni incluso a los muchachos no los he visto, ¿no? Que se entreguen el joven Johnny, ¿no? Que dé la cara, ¿no? Y que diga, ¿no? Que él es el que ha encerrado a los jóvenes, a los muchachos ahí que trabajan. Que se presente, ¿no? Que afronte la justicia. José Fabián se encontraba en su puesto de la galería Nicolini, cuando empezó la emergencia. José López, por ejemplo, me dice, Fabián, el mismo Johnny ha estado acá diciendo a los bomberos que ahí están los chicos y que estaba buscando su llave para... O le dio, creo, su llave, pero bueno, ese es tema de ellos, ¿no? No sé cómo habrá sido. ¿Él sabía que estaban bajo llave? Sí, él sabía que estaba bajo llave. Buscamos a Johnny Coico y Vilma Seña en el domicilio que figura en Reniek. Pero en esta ferretería que lleva el apellido de la mujer, no nos dieron razón sobre ellos. Sin embargo, existen otras irregularidades que quizá desencadenaron en el gran incendio en las Malvinas. La propiedad de esta pareja no tenía licencia de funcionamiento. No, no tenía licencia. Pero estábamos en proceso de... Porque yo quería pedir licencia del quinto piso solo, ¿no? Entonces, este, la municipal le dijo, no, primero tiene que JPG poner el sistema de contraincendio, todo lo que es seguridad, ¿no? Si es que nos ceñimos a la regla, va a tener que responder por el tema este de estar haciendo funcionar ese espacio sin licencia previa. JPG dijo, ¿no?, que ellos están a cargo de eso, de todo lo que es municipalidad. Desde el día en que se inició el incendio en el centro comercial Nicolini, y vieron estas imágenes, dicen que sus vidas ya no son las mismas. El tema es el problema social de abajo, ¿no? Nosotros ya no podemos salir de la casa, la gente nos grita, nos apedrea el carro, nos sigue, nuestra vida ha cambiado. El abogado de la pareja informó que en las próximas horas, acudirán a una dependencia policial a denunciar a las dos personas a las que alquilaron su propiedad. ¿Por qué el señor Foyán no se fue a su derecha? Porque no ha sido notificado. No hay denunciados todavía, todo está contra los que resulten responsables. Han pasado cinco días desde que empezó este incendio fatal. Y según este abogado, hasta ahora no hay denunciados. ¿Qué más elementos se necesitan para ir en busca de los culpables?